Hola, buenas tardes. Estamos en Ecatepec, el municipio más poblado del país, pero al mismo tiempo también es el municipio en donde tiene una orografía muy especial. En este momento venimos a hacer un reportaje de otros aspectos del sistema de agua, pero aprovechando la vista que tengo al fondo, donde se ven grandes colonias en las faldas de la Sierra de Guadalupe. Me dicen que es la colonia Arboleda Jarostoc y al fondo es La Esperanza, La Esperanza, La Lomita, La Lomita. Y esto es una parte muy importante de Ecatepec, pero muy apartada de lo que es la cabecera San Cristóbal, por así decirlo. Es una población multicultural porque encontramos gente de todas partes del país, inclusive del extranjero. Entonces es una combinación de culturas tan importantes. Esto lo hago referencia porque ser presidente municipal de un municipio como Ecatepec es muy difícil por las distintas maneras de pensar, de actuar y de tener cultura. La verdad es que suena bastante insisto, pero qué bueno, señor director. Esto no vamos a tocar todo el tema del agua, pero vamos a ver esto. Bueno, aquí está el tema del agua, mi estimado Padrón, porque efectivamente lo que comentamos hace un rato, con los trabajos que ya se hicieron de este tanque que tenemos aquí a espaldas, ya un 70% de la población, estimamos una población en poco más de 15 mil habitantes. De esos 15 mil hablamos que ya un 70% ya tiene agua ya por la red, es decir, poco más de 10 mil personas en este momento ya se están beneficiando. Entonces ahorita lo que quiero que nos acompañe es a ver el testimonio de vecinos que ya están recibiendo esa agua. Nosotros hemos estado platicando con ellos, hay vecinos que tienen 20, 22, 27 años que no tenían agua por la red. Y hoy, gracias a los trabajos encomendados por el presidente municipal al Zapase, pues la verdad, los señores están recibiendo. Y seguimos trabajando, que de hecho lo que quiero es que nos acompañes a caminar esta red que ves allá, de este lado. Pero quiten la camioneta para aquí. Ahorita la quitamos. Esa red, que ahorita vamos a caminar un poco, también es para otras colonias, dos colonias más pegadas a arboledas, que son los bordos y el mirador. En su parte alta, reciban agua. Aparte, a la que, déjenme te digo también, no llego con las pipas. O sea, no hay forma de llegar con una pipa por la situación geográfica en la que se encuentran, es imposible llegar. Entonces, con esto lo vamos a resolver. Perdónenme que le arrebate la palabra, pero fíjense que precisamente nosotros pretendimos subir en nuestro vehículo hasta acá. Nos quejamos allá abajo. Es correcto. Vean lo difícil. Entonces, ¿se imaginan cómo subiría o cómo bajaría una pipa cargada? Cargada. Simplemente, esto es tan peligroso, tanto para la unidad como los residentes, ¿no? Es correcto. Ya el año pasado, desafortunadamente, sufrimos un accidente, precisamente por esa razón. Por eso es muy importante que nos dieran espacio, por favor, para hacer la toma del producto. O sea, esa es agua. De ahí se van a hacer las tomas domiciliarias. Y aquí vamos a conectar, no para estas, estas personas que están aquí ya tienen. No, esta línea, vamos a tener una línea de poco más de 500 metros, para llegar a la colonia adjunta a Arboledas, que es Los Bordos. Entonces, con ella vamos a pegar la tubería de agua para descargar por la parte superior de la colonia Los Bordos y abastecer agua, desde este mismo tanque hacia allá, que es exactamente lo mismo que vamos a hacer en la parte del paraje de Puerto del Gallo. Es importante que veamos aquí el letero. Ah, aquí está, aquí está. Licenciada. Por favor, que nos dan chance. Sí, sí, sí. Ahí está el tanque, dice. Claro. Sí, 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 es esto. Es la construcción del tanque de agua potable Arboledas, ¿no? Así es. Calle Emiliano Zapata, José Martín. Es un programa de fondo para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales. Sí, 2019. Y ahí está el importe. Y ahí está el importe. Es importante, licenciada, que hiciera la toma, que el costo del tanque es de 17 millones. 17.9 millones de pesos. 17.950, 16.980. Y la capacidad del tanque es de 810 metros cúbicos, 810 mil litros. Casi un millón de litros. 810 mil litros. Es muy importante. Y allá se ve al fondo. Sí, ese es el tanque. El tanque. Ojalá que lo pudiera tomar. Sí, sí, sí. La institución está más arriba. Más arriba. Es correcto. Entonces, ¿qué es? Y a través de ese tanque, vamos a explicar, ingeniero, porque sígueme tomando el tanque. Sí, sí. En ese tanque va a caer el agua por gravedad. Por gravedad del agua acá. Ahí llega el agua del sistema Kutzamala. Del sistema Kutzamala la bombeamos del tanque número 2 que tenemos sobre la avenida San Andrés. Ajá. Y de ahí la bombeamos. Ajá. Llega en esa tubería azul que alcanzas a ver. Por ahí le llega el agua a ese tanque. Se alimenta, se llena. Y de ahí... Ya deja caer. De ahí se llena. Y de ahí, aquí está la caja de válvulas que los operarios, acá los tengo, operan, valga la redundancia, para dejar caer gravedad. En esta parte vamos a tener una salida que va a ser aquella para poder enviar a bordos y mirador también. Y vamos a tener una salida más que es con la que vamos a llegar a Puerto del Gallo. Aquí es importante precisar que del tanque número 2 se bombea este tanque. Hasta acá. ¿Por qué? Por la necesidad de la fuerza de subir. Correcto. Si ustedes metieran esa fuerza de esa bomba del tanque 2, ¿a las tomas reventarían? Las reventaríamos todas. Las líneas hidráulicas domiciliarias no están diseñadas para esa presión. Para esa presión. Entonces la forma de hacerlo, de solventarlo es, si mete una línea de compresión, llega una línea de 6 pulgadas de diámetro, llega a este tanque. Déjame precisarle, para todos los miles de personas que nos están viendo, es una transmisión de mexiquense. Y nos acompaña el ingeniero Mario Luna, que es el director del sistema de agua potable y alcantarillado, conocido por sus siglas como Zapase. Correcto. Esto pertenece al ayuntamiento de Catepec. Así es. Es importante dejar en claro que el señor presidente municipal, don Fernando Vichy Contreras, profundamente preocupado por el problema de desabasto de agua, y que inclusive lo han tomado como bandera política o reclamos sin sustento. Pues le digo a su director y a sus gentes colaboradores, a campo, que los saca del escritorio, de la comunidad del escritorio, y vemos aquí al ingeniero que estamos en una de las comunidades de mayor altura. Es correcto. A dos mil setecientos metros sobre el nivel del mar, en donde vemos aquí a los colaboradores sudando copiosamente. Y yo a punto de sufrir un infarto, porque la verdad que sí está alto. Pero creo que esto es lo importante que tenemos que destacar, que el señor presidente municipal, Fernando Vichy, es preocupado. Es correcto. Porque estas colonias, como es aquí, que pertenecen al ejido de San Pedro. De San Pedro. De San Pedro, Jalostoc. Jalostoc. Es correcto. Es una zona colindante con Gustavo Amadero. Correcto, el otro lado. Ya que tenemos en la colindancia con Gustavo Amadero, pues preocupado de que esta gente, pues no podrían ser, que te pensen de tercero o cuarto nivel, ¿no? Y que había que mandarle servicios. Es correcto. Y eso, para mí, yo creo que es importante, ingeniero, que es el primer paso, porque el agua es fundamental. Es vital. Sí, a raíz de eso, padrón, desde el año pasado pusimos a operar varios tanques. En esta zona, el tanque Las Cruces, que está aquí en la comunidad de Las Cruces, San Andrés de la Cañada, lo pusimos a operar. Ya pudimos llegar con líquido a la parte de la agüita, la morena, esas partes que no tenían 20 años, que no tenían agua, ya lo hicimos. Del otro lado de la sierra pusimos a operar el tanque Vistahermosa, que igual está en la parte alta de Vistahermosa, hay tierra blanca, esa zona, lo pusimos a operar. En Axolco pusimos a operar otro tanque. Y traemos proyectos para hacer todavía, queremos hacer otros cuatro tanques más. Es decir, esa es la preocupación del presidente municipal, de que se abastezca de agua. Y tenemos proyectado el tanque La Negra, que es ya la parte última allá de San Andrés de la Cañada. El tanque El Mirador, que es una colonia adjunta realmente a donde estamos. Tanque Tierra Blanca, en la zona de Tierra Blanca, el otro lado de la Sierra de Guadalupe. Y el tanque La Agüita, La Agüita también es de este lado de La Cañada, con esa finalidad. Yo creo que todo lo que hemos platicado resulta bastante muy interesante. Y es un sentido de gran responsabilidad del presidente municipal de Catipec, Fernando Vilche, de responder y atender a esta gente. Pero ahorita en redes nos están mandando muchos mensajes. Correcto. Muchos mensajes y se quejan que hay desabasto de agua en San Agustín, en muchas colonias de allá de la Quinta Zona. La Quinta Zona, correcto. De la Quinta Zona, inclusive, se lo digo con mucho respeto. Llamadas muy molestas de la gente reclamando, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que aprovecháramos el momento para que usted explicara cuál es la razón de que tengamos problemas de desabasto en aquella zona. Claro, es realmente relativamente sencillo explicarlo, Padrón. Primero, la Quinta Zona, ese polígono que nosotros demarcamos en su lado poniente, lo que es el Gran Canal, en su lado oriente, el Circuito Exterior Mexiquense, en su lado sur, el Río de los Remedios, y en su lado norte, el Canal de la Draga. Ese polígono que abarca a casi el 50% de la población de Catepec, más de un millón de habitantes. Desafortunadamente, su gran mayoría se alimenta del agua que nos suministra el sistema Kutzamala en el tanque Cerro Gordo. Y en ese tanque acabamos de cumplir nueve meses de desabasto continuo. Lo que nunca en la historia de este municipio había pasado, tenemos nueve meses con un desabasto promedio de casi el 20%. Que si lo pongo en números para que lo dimensione, quienes nos escuchan, nos han dejado de dar el gobierno del Estado de México alrededor de 40 mil pipas mensuales de agua. O sea, el equivalente. No nos lo dan en pipas, nos lo dan en la red, pero es el equivalente para dimensionarlo. Entonces, eso es imposible de subsanar con las pipas que nosotros tenemos. O sea, realmente ahí está el factor principal. Nosotros tenemos una batería de pozos sobre la R1 y todos esos pozos, hoy si los vecinos van, todos están operando. O sea, la parte que corresponde al municipio, que es mantener esos pozos en operación, están operando. El problema es el desabasto que tenemos ya de nueve meses continuos de agua que tendría que estar entregándonos gobierno del Estado de México y Catepec. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contrarrestarlo? Aparte de que metimos 24 horas de servicio de pipas propias para poder subsanar un poco la demanda, lo que estamos haciendo, comentaba hace un rato, es ese proyecto hídrico de meter en operación 24 pozos en el municipio. De esos 24, padrón, 8 son para la quinta zona y 5 en la zona oriente, que tiene más de 35 años que fue establecida y que hoy no existe un solo pozo que lo abastezca. Todo depende del sistema Kutzamala. Si el sistema Kutzamala se cae, pues claro que no van a tener agua. Es así de sencillo. Pero nosotros tenemos el proyecto de 5 pozos. Tres de ellos ya están perforados. Pozo Plutarco Elías 1, Pozo Plutarco Elías 2, Pozo Pichardo Pagasa. Están perforados. Ya fueron aforados. ¿Qué es? Ya los probamos. Ya sabemos que van a producir agua porque le mintieron a la población diciendo que no había agua en esa parte del municipio. Y es mentira. Son pozos que van a producir ya medidos 4,5 millones de litros diarios. Cada uno. O sea, yo le estaría sumando con esos tres pozos más de 12 millones de litros diarios. A la quinta zona al lado oriente. Ya los terminamos. Estamos ahorita terminando, está terminando contratista, la fabricación de unas plantas potabilizadoras. Para poder cumplir con la norma oficial mexicana que me exige salud para poder entregar agua potable. Tengo que cumplir con la norma NOM 127. Me veo en la necesidad de meter esas plantas potabilizadoras. Pero nosotros estamos estimando que en el mes de febrero dos pozos entran. Y en el mes de marzo a más tardar el tercero. Pero vamos a perforar dos pozos más en esa misma quinta zona. Un pozo en la Florida, que lo estamos ubicando en Boulevard Quetzalcóatl y Boulevard Teocalis. Y un pozo más en CTM14. Al lado de donde ya tenemos un tanque y una cisterna. Entonces, con esa batería de cinco pozos en el lado oriente, nosotros pretendemos incrementar un 50% el caudal de líquido de esa zona. Y volverlo a decir, que pasaron 35 años y no se hizo uno solo en esa zona. Ingeniero, fíjese que en redes me están reportando mis símbolos comentarios. Correcto. Algunos, pues de alegría que hoy se están preocupando por esta zona que se suministra agua. Pero por otro, también la gente echa la mente a volar. Y me dicen, bueno, hoy el director de Zapase y el presidente municipal hacen cuentas alegres. Y anuncian inauguración sobre inauguración de pozos. Pero eso no se ve reflejado. Inclusive, hay otros que dicen, así lo señalan, que algunos de los pozos que ustedes dicen que están rehabilitando o que están funcionando, o que abrieron, que perforaron, eran pozos que ya existían. Por eso es importante hacer esa respetuosa aclaración. Vamos a diferenciar. Es decir, efectivamente, 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 hay algunos pozos que en algún momento existían. A ver, venga usted, venga. Acerquese. A ver. ¿Eso tabaco te caesito allá de este lado? Claro. No había pozos. Anteriormente el agua salía voluntariamente, ¿sí? Ahora ya no, ya se fue el manto para abajo. Entonces, ya empezaron a perforar, como dicen, allí en la R1, agua buena. Y allá donde dice, para frutarco también, apenas una semana perforar porque no había pozos. Entonces, es un hecho. O sea, hay pozos, Padrón, que hace seis años iniciaron y nunca concluyeron. Que es a lo que seguramente se refieren. Claro. Pero nunca fueron concluidos. Nosotros ya los concluimos. O sea, que los inauguraron para la fotografía, con todo respeto. La verdad que no lo sé. No lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que llegamos y esos pozos no estaban perforados. Estaban. Entonces, y hay otros pozos, Padrón. Pongo el ejemplo del pozo 317 Ciudad Azteca y lo pongo porque ahí vivo. Sí. Ese pozo tiene 14 años que dejó de funcionar. Entonces, claro, si me dices, es que allá había un pozo. Sí, allá había un pozo que colapsó ya hace 14 años. No existe. ¿Qué es lo que está pretendiendo este municipio? Perforarlo para abastecer agua de ahí. El caso del pozo Guaymas, 18 años, en Jardines de Casanueva, que dejó de operar. Claro que si tú le preguntas a la gente, sí, allá había un pozo, pero hace 18 años dejó de operar. Claro. Hoy lo estamos reperforando. Por eso nosotros en esos 24 pozos que hablamos, hablamos de tres situaciones diferentes. Pozos que solo se rehabilitan. Pozos que fallaron y que se implica una limpieza, un cambio de bomba, transformador y opera. Una inversión menor. Los segundos son pozos que existieron en algún momento y que hoy que colapsaron y que hoy hay que volver a sacar. Son las reperforaciones. Y hay los terceros que son los pozos nuevos, 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 que no existían y que hoy existen. Y aquí muy cerca de nosotros está el Pozo Bicentenario, en el Parque Bicentenario, que es un pozo que no existía. Ya lo perforamos, ya está operando. En Ciudad Cuauhtémoc perforamos el Pozo Cuitláhuac. No existía, ya está operando. Hoy, Padrón, nosotros cómo visualizamos el problema del municipio. El año pasado hicimos un diagnóstico para evaluar la problemática que teníamos. Y hemos ido destrabando problemática. Y hoy se nos entra prácticamente ya todo en la quinta zona. Resumimos el problema de Ciudad Cuauhtémoc. Agregamos tres pozos más en esta administración ya. O sea, está operando el 323, está operando el Cuitláhuac y estamos perforando el Xochiquetzal. Hoy, el problema en Ciudad Cuauhtémoc ya no es la falta de agua. Ahora son el problema de fugas por la obsolescencia de tuberías y la presión que tenemos. En el caso de los Colosios, habilitamos más de seis pozos ya. Hoy el problema en esa parte ya no es agua. Ya lo resolvimos. En la parte de Jardines de Morelos, hemos ido resolviendo medianamente. Estamos perforando dos pozos más. Ahí va la quinta zona. La quinta zona es hoy donde se nos concentra. Desde luego San Agustín, de este lado, el lado poniente, y del lado oriente prácticamente todas. Pero la verdad es que vamos avanzando. Yo soy muy objetivo. No hago... Quizá el año pasado, cuando hablábamos de ese proyecto de 24, sí era algo que quizá la gente diría que le estábamos tomando el pelo. Yo hoy puedo decirlo, Padrón, y lo invito es más a caminar. Claro. 19 de esos pozos ya comenzaron a trabajarse. De esos 19, 7 ya están operando hoy. La semana entrante vamos a echar a volar el octavo. Y a partir de enero vamos a irnos de a dos o tres cada mes metiendo a operar ya. Entonces ya no son este... Es decir, son proyectos porque no se están ejecutando, pero ya son realidades. Ya la gente lo puede ver. La gente allá en la quinta zona puede acompañarnos al Plutarco Elías 2 y puede presenciar y ver que efectivamente el pozo está perforado, que ya la infraestructura, la obra civil está muy avanzada del Pichardo Pagasa. Es decir, ya nos pueden ver. Oiga, ingeniero, pues fue muy interesante la plática, pero yo sí quiero concluir con algo que me preguntan. Sí, yo también me pregunto. Nosotros consumimos un... ¿Qué porcentaje del consumo de agua de Ecatepec es del sistema Kutzamala? El 43% de lo que consume Ecatepec viene del sistema Kutzamala. El objetivo que yo le planteo al presidente municipal, y de hecho los diputados se los hice, un proyecto a largo plazo. Yo les digo, aquí está un proyecto de 10 años, donde lo que yo planteo es que dentro de 10 años tengamos la cantidad de pozos suficientes. Yo hablo de tener 164 propios de Ecatepec, hacer otra serie de trabajos adicionales. ¿Para qué? Para resolver el problema de desabasto de agua en Ecatepec, que cuando iniciamos la administración era del 40%. Cuando terminemos estos pozos se va a quedar solo en el 20%. Pero que en 10 años podamos resolver el 100% y algo todavía más importante para mí. No depender ya del sistema Kutzamala. Voy a dejar para usted la tercera plática. Exámbra. La tercera plática porque ahí viene... No sé si la palabra adecuada sería insidioso. Ajá. El que mete la malicia. Sí, sí, claro. Ecatepec tiene el acueducto Chimalhuac... Tiene Chiconautla. Chiconautla. No, este es Chiconautla. Chiconautla y los Reyes también. La batería de los Reyes, el de recursos hidráulicos. Es correcto, son los Reyes. Son miles y millones de litros que se van a la Ciudad de México. Es correcto. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando? Claro. ¿El sistema Kutzamala no es barato? No. No. ¿Estemos pagando agua cuando nuestra agua se va a la Ciudad de México? Claro. Y el segundo punto insidioso son los sistemas autónomos de agua de los pueblos. Claro. Que por uso y costumbre consumen, cobran, pero no pagan. Lo dejamos para la tercera. La segunda. Lo tenemos. Porque la verdad es la cosa, yo ya chequé legalmente, no tienen una personalidad jurídica los sistemas de agua. Pero es negocio de particulares donde mucha gente, y hay que decir las verdades, no creo. Porque son miles de millones de pesos que pagamos a Kutzamala. Y por qué nuestra agua se va, cuánto nos da la Ciudad de México. Nada. Pero lo dejamos para la siguiente entrega. Hay respuesta. Me dio mucho gusto, ingeniero. Seguro. Y nos despedimos de miles de gente que nos están viendo. No sé si tienes un minuto, yo te sugeriría camináramos aquí unas casas, porque aquí ya podemos constatar en estas casas que haya líquido, que haya líquido en la red. ¿Sí? Bueno, vamos a decir una... Es aquí, estamos hablando de 20 metros, hombre. No, no es nada. Voy adelante. Lo que queremos es, efectivamente, poder constatar, que ustedes nos ayuden a constatar, que efectivamente la gente hoy ya tiene agua en su casa. O sea, que ya tiene agua. Quizá no podemos dársela a diario, voy a ser muy objetivo, pero ya un tandeo constante sí tienen y tengan la posibilidad de resguardar agua, que lo han hecho cotidianamente, pero que hoy ya no les llegue en una pipa, que hoy ya les llegue hasta la puerta de su casa, ahí en su cisterna, si es que la tiene, y ver que está ya llegando. Ahora, es importante el sistema de almacenamiento, licenciado, ojalá pudiera hacer la toma, de la toma como aquí, pues de aquí bombean esta agua, ¿no? Aquí la almacenan, de hecho aquí están descargando, aquí están almacenando y de aquí usándola o también succionándola y elevándola. Como vean ya, para las redes domiciliarias. Para las de arriba, pero ahorita ya con ese tanque. Ya desaparece. Ya no está, claro, porque ya tienes tal posición del tanque que el agua ya por gravedad va a llegar a esta parte alta. Esto es lo que queremos que nos muestre acá el vecino. Hacemos la toma a ver el vecino, ¿dónde está? ¿Cómo podrán observarse? Bueno, todo mundo tiene en esta parte padrón sistemas de almacenamiento de agua, digo, eso es común aquí. ¿Y dónde vamos para ver la toma? Está aquí arriba, está. ¿Dónde podemos ver ya? ¿Ya la tienes? A ver, aquí está ya. Creo que ya hay una existente. Está cerrada. Es que mucha de la gente padrón, en todas estas zonas, mucha gente duerme aquí, temprano sale y va a hacer sus labores. A Ciudad de México, la gran mayoría, que regresan por la noche. Entonces, pues a veces el problema, se van, llega la pipa, no hay cómo la reciba, si no hay nadie que la reciba. Pero bueno, hoy ya podemos hacerlo. Déjame una más aquí. ¿Está? ¿Sí está, amigo? No está, ya lo veo demasiado. Oh, qué caray. Pero bueno. Bueno, ahí está la manguera. Hay que comprarle una llave. Sí, 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 bueno, ese es el lío, perdón, perdón. Sí, sí, sí. No, es esto. Sí, sí, sí. Y es que decir, explíquenos, ya esa agua ya viene... Esa agua, esa es la agua la que viene de la red, o sea, esa es la presión del agua que tiene en este punto del tanque. Eso es correcto. O sea, esa es la presión con la que ya está llegando el agua a estos puntos. Qué malo que no esté, personas, quisiera, lo que es que yo es que escucharas el testimonio. Tu testimonio, ¿no? Nosotros la semana pasada grabamos algunos de vecinos que decían, mira, muchísimas gracias, tenemos 20, 22, 27 años que nos llegaba. Ahora sí ya se van a poder bañar con regadera, ¿no? Eso es todo, así es. Entonces, esto es la parte, y lo digo con toda honestidad, es la parte que llena de satisfacción el poder lograr hacer esto. Es decir, poder decir, oye, era tantos años y yo ya te llevo el agua a tu casa, qué bueno. Ese es el compromiso que el presidente municipal hizo cuando estuvo en campaña, cuando planteó su proyecto de gobierno, bueno, y aquí es verlo. Desde luego, hoy no hemos podido resolver el problema del 100% de los habitantes del municipio, pero en el camino estamos. Es decir, estamos en el proceso de sí hacerlo. Todos los días la instrucción del presidente es a las 4 de la mañana que hoy nos reunimos, la señal es seguir empujando. ¿Cómo van los pozos? ¿Cómo va el desarrollo? ¿Cómo avanzamos? Entonces, esto, para nosotros lo digo, padrón, es un orgullo poderlo mostrar y poder demostrar. Es decir, ya no es, ya no es cree en mi palabra. Es decir, velo por ti mismo, obsérvalo. Claro, ahí está. Y ante los hechos, pues ya qué más decimos, ¿no? Pues sí, como dijo, que va con celos, ¿no? Ah, perdón. Por mi raza hablará del espíritu. Así es. Que es el lema de la UNAM. De la UNAM, es correcto. Ingeniero. Muchísimas gracias. Es un honor poder saludarlo. Aquí estamos. Aquí seguimos. ¿Está usted emplazado para una tercera entrevista? La tenemos y tenemos la información precisa. Usted me abre el espacio, por favor. Sin problema. Muchas gracias, Juan Manuel Padrón Lara, periódico mexiquense. Adelante.